Y cambiamos de tema para informarles que transportistas de pasajeros y carga tendrán prórroga de un año para contratar el seguro obligatorio. El Ministerio de Gobernación consideró necesario postergar la fecha para la concentración del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo de pasajeros y de carga debido a los efectos económicos que está provocando la pandemia en el país. Esta mañana el Ministerio de Gobernación dio a conocer por medio del diario oficial la reforma al Acuerdo Gobernativo 17-2020 por medio del nuevo Acuerdo Gobernativo 174-2020. En específico se modificó el artículo 14 donde antes la contratación y primer pago de seguro anual obligatoria debía efectuarse en un mes. Ahora se postergó para dentro de un año. Entre las consideraciones explica que el seguro es una responsabilidad de todo propietario del vehículo autorizado. Para circular, sin embargo, por la situación nacional que ha generado el COVID-19, la Autoridad de Tránsito respalda la postergación para hacer efectivo el primer pago y contratación del seguro anual obligatorio. Hacemos una actualización informativa con nuestro compañero Daniel Coyín que nos tiene detalles acerca del último día de pago del impuesto de circulación de vehículos. Adelante, Daniel. ¿Qué tal amigos? Gracias nuevamente por el cambio en estudios. Ofrecemos información actualizada en torno al impuesto de circulación de vehículos. Y es que de acuerdo a autoridades tributarias, hasta el momento, siete de cada diez vehículos pues tienen pagado lo que es el impuesto sobre circulación de vehículos. Es decir, 1.4 millones de vehículos particulares, poco más de un millón de motocicletas, 216 mil 483 vehículos comerciales, para hacer un total de 2 millones 715 mil 691 que cuentan con su impuesto pagado. Hasta el momento, la meta de recaudación para este año es de 924.8 millones, en donde se ha recaudado hasta el momento 686.52 millones, es decir, 76.3% de la meta. Cabe resaltar que la fecha de vencimiento del pago de este impuesto es el 31 de octubre, según la prórroga otorgada por el Congreso de la República. Pero hay que tomar en cuenta, amigo televidente y contribuyente, que por ser el 31, día inhábil, es decir, cae fin de semana, el pago se corre para el 2 de noviembre. Es decir, todavía se tienen dos días extra para hacer el pago. Los vehículos que podrán ser inactivados si no pagan el impuesto sobre circulación de vehículos serán 76.450. Es decir, a todos aquellos que lleven tres años consecutivos de no pagar el impuesto sobre circulación. Para reactivarlo, el propietario debe pagar el monto de los pagos vencidos. El vehículo se activa inmediatamente tras realizar el pago. El proceso de pago se realiza ingresando a Declaraguate y llenando el formulario SAT 4091 para vehículos. Podemos presentar la boleta en cualquier banco del sistema o banca en línea e imprimir el distintivo 2020 desde el portal de SAT. Hasta el momento, según la SAT, hay un parque vehicular de cuatro millones de automotores. Poco más de dos millones son vehículos particulares. 1.7 millones de motocicletas, 313.981 vehículos comerciales. Hasta el momento, la región central de Guatemala es la que concentra el mayor parque vehicular de vehículos pendientes de pago. Este es mi reporte, compañeros, con imágenes de Brian Escobar en torno al tema del pago del impuesto sobre circulación de vehículos, en donde se resalta información importante en torno a este pago. Con esta información, retornamos a Estudios Centrales. Cambiamos de tema para informarles que en el año se producen más de 1.38 millones de nuevos casos de cáncer de mama. Este lunes 19 de octubre conmemoramos precisamente este mal que afecta prácticamente al mundo entero. En los países de ingresos bajos y medios, la incidencia del cáncer de mama ha aumentado constantemente en los últimos años. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento. Las posibilidades de curación son elevadas. La Organización Mundial de la Salud fomenta los programas integrales de lucha contra el cáncer de mama como parte de los planes de lucha contra este mismo flagelo. Las estrategias recomendadas de detección temprana y la autoexploración de mama son fundamentales. Es por ello que cada 19 de octubre se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta es una jornada que se estableció para recordar el compromiso de la sociedad en la lucha contra este tipo de cáncer, así como la importancia de la autoprevención. El listón rosa es el símbolo mundial que se ha elegido para representar la lucha contra el cáncer de mama y de paso, concienciar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico a tiempo para detectar cualquier síntoma. El color rosa se identifica con la mujer y se asocia con el bienestar, todo lo opuesto a esta enfermedad. Estamos de regreso en Noticiete y vamos a dar una vista al mundo. Nos vamos hasta Bolivia con el tema de las elecciones presidenciales. Nos informa John Guzmán de RNA Noticias. John, cuéntanos, ¿cómo van los resultados? Ya se tienen a esta hora. Buenas tardes, adelante. Muchas gracias. El saludo desde Bolivia para la red de noticias Alba Visión. Han pasado horas nada más después de haber cerrado unas elecciones en nuestro país que se ha vivido este fin de semana durante día domingo. Se ha hecho esperar los resultados y se continúa esperando los resultados oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Pero también se hizo esperar las famosas bocas de urna que se fue y se presentó mediante los diferentes medios de comunicación. Dos de ellas precisamente hablan que el movimiento al socialismo lleva una ventaja de más de 20 puntos al segundo, que es Carlos Mesa de la Alianza de Comunidad Ciudadana. Señalan que si bien habría un margen de error en este tipo de presentaciones de boca de urna, ya se habla de un virtual ganador que sería Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo. El MAS ya lo ha festejado. La presidenta del país, que está en Palacio Quemado, también a través de una publicación en su red social, el Twitter, ha felicitado al binomio y los ha declarado también como ganadores de esta elección y que ellos serán los futuros gobernantes por los próximos cinco años. Por esta misma puerta que tiene el Palacio Quemado, ingresará el nuevo presidente del país el próximo 14 de noviembre. De aquí a más o menos un mes se estará realizando el acto de posición donde se conocerá precisamente también detalles del acto protocolar que se desarrollará según nos haga conocer el Tribunal Supremo Electoral. El panorama, por supuesto, es de tranquilidad después de una jornada que se ha vivido eleccionaria, pero anticipadamente se hablaba sobre posibles convulsiones, sobre enfrentamientos que podrían realizarse después de conocer los resultados. Pero eso totalmente ha cambiado, porque las actividades son normales en todo el territorio boliviano. No ha existido ningún tipo de problema, más allá de algún tipo de denuncias que se han presentado en diferentes mesas, las mismas que han sido explicadas también por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ahora simplemente habrá que esperar el resultado, el cómputo oficial por parte del órgano electoral, que tiene siete días según Constitución y según también la ley del régimen electoral, la ley 026, que dice que este tribunal tiene que entregar el plazo de siete días, el resultado final. De todos modos, ya para la gente hay un virtual ganador y con amplia diferencia, que es el movimiento al socialismo. Y las repercusiones, por supuesto, también existen de parte de una asamblea legislativa, donde parlamentarios y políticos de esta tienda política dicen que reciben con humildad este tipo de resultados y que trabajarán por el país porque gobernarán para todo un pueblo. Y es precisamente entre los que votaron por el movimiento al socialismo y los que no votaron, porque ahora se trata de un gobierno para todo un país. La gente, contraria al MAS, dice que hay que saber perder y que en todo caso también va a tener que acercarse al gobierno para tratar de coordinar y evitar precisamente conflictos y que haya una gobernabilidad sostenida en nuestro territorio nacional. Este es el panorama después de unas horas de las elecciones que se ha vivido en territorio boliviano. El saludo para la red de noticias Alba Visión desde Bolivia. Gracias.